No puedo creer, espero que no me vean Yo me había escondido acá Este es el parque que tenemos para aquí Siiii No tienen acá estos Te quieren pegar Tu además te entregaré a Belén Inclusivo lo que nos paga ahora mismo ¡Vamos! ¿Por qué no me tenías por aquí? ¿Qué? ¿Sigo? Si, si Tranquilo, ve con cuidado ¡Con confianza! ¡Que los payasos abotan amigos! ¡Payaso no come a payaso! Soy mucho Soy mucho ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Chicos, yo no puedo permitir esto Tengo que buscar a Carlitos Tengo que ir atrás de ellos ¡Vamos! ¡Sueltenme! ¡Estoy caminando, Carlitos! ¿Por qué me hicieron esa trampa? ¿Qué quieren jugar ahora? Ya verás que te va a gustar ser un payaso Ya verás que te va a gustar ser un payaso ¿A dónde me están llevando? Espera, 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 espera Espera, 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 Carlitos ¿A dónde? Pero... ¡Ey! ¡Payaso It! ¡Cuéntame! Ya lo verás Esperen, 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 esperen No quiero caminar más ¡Camina! ¡Háganlo caminar a la fuerza! ¿A dónde me estás llevando? ¡Cállate y camina! ¡No preguntes más! ¡Pero un payaso It! ¡Espera! ¿A dónde me están llevando? ¡En serio! ¡Estamos yendo a un nuevo parque! ¡Uno que nunca has visto! ¿Por eso vamos? ¿Un nuevo parque de payasos? ¿Un parque de payasos? ¡Sí! ¡Sabes que tenemos muchos! Chicos, acá estoy persiguiendo a Carlitos Los chivas, los payasos Están todos ahí No lo puedo creer, no lo puedo creer Tengo mucho miedo No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer Espero que no me vean Yo me había escondido acá Y traer las cosas Tengo mucho miedo No hay que hablar, no hay que hablar Chicos, voy a ver qué hace Carlitos ¿Por qué es el parque que tenemos para fútbol? ¿Qué? Pero hay muchas personas ¡Pero esa es verdad! Ok ¿Y ahora qué me van a hacer en este parque? ¿Qué quieren que practique como un payaso? ¿Por qué preguntaste eso? Porque tengo miedo No me quiero convertir en un... ¡Ah! ¡No me quiero convertir en un payaso! ¡Pues no te vas! Chicos, acá estoy persiguiendo a los chicos Uy A ver qué están Están hablando Otras partes Esconder Ahí no tienen Carlitos ¿Qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Me quieren pegar? Bueno, me voy a acercar más Me voy a acercar más ¡Ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Quieto! ¿Y ahora? ¿Dónde está tu amiguito? No ¿A él lo dejaron? ¿O le hicieron daño? ¿Ustedes le hicieron daño? ¿Eh? ¿Le hicieron daño? Nosotros lo dejamos solo Entonces... Tienen que venir No hay que vender Pero... ¿Qué va a pasar? Si viene ¡Vamos a jugar! ¡Necesitas un compañero! Dale ¿A dónde está sixteen? ¿Qué? Rave que aún lo lleves ¡J Jесь! Acá estoy Te estábamos esperando ¿Nos venías siguiendo? Sí 36 estadounidense Pero Belén, ¿cómo te vas a cambiar ahora? Si eras... ¡Vamos a jugar! ¿Qué competencia ahora tienes? Ya le ganamos Y no voy a ser su payaso Jamás voy a ser su payaso Quiero que entiendan eso Te propongo un trato ¿Qué? Uno que no se despedir ¿Qué es el trato? Si tú no ganas Puede que esté para tu bando Puede que... ¿Qué? Si tú ganas, te entregaré a Belén Pero si pierdes Perderás a una amistad más No, no, no No me quedaré Si quedarás solo Así que más que vale ser inteligente Y tratar de ganar Aquí tienes la demostración Rizos, hazme el honor ¿Qué? ¿Cómo vas a ir? Vamos Rizos, vamos Vamos Rizos Es una competencia de vuelta Desde este árbol Hasta el día 3 Más rápido Rizos Jotel, ¿he viste ahí? Si, si, pero mirá Somos nosotros dos ¿Pero quién lleva a quién? O sea Creo que tú eres más veloz Yo creo que sí Puede ser que tú vayas ahí Y yo te agarro ahí Y lo ganamos esos payasos Porque al parecer están muy lentos Y podemos ganar la segunda victoria Y así llevamos a Belén Si no me pierden a mí O si no te pierden a ti No, yo creo que mejor llevamos a Belén Y cuando estemos con Belén en la casa Vamos a sacarle el chip Porque Belén no se puede estar portando de esa manera Porque se está portando muy mal Chicos, está ahí como amiguitos con los payasos Y nos quiere hacer mal a nosotros Eso, nos quiere hacer mal Nos quiere dañar Y entonces eso es lo que no va a pasar Chicos, quiero que ustedes Me den like a este video Para que apoyen todo Que el Team Carlitos va a lograr vencer a los payasos Comenten mucho también Qué estrategias hacemos para sacarle la máscara a los tres países ¿Ustedes imagina que a los tres les sacamos la máscara Y revelamos su identidad? Oh, eso sería genial Nunca antes viste Eso sería muy, pero muy bueno Y todo con su apoyo Dando el like Compartiendo el video Porque es importante, chicos Que ustedes compartan el video Para nosotros seguir con esta lucha de los payasos Ahora sí, Joteli Ya que están preparados Y empecemos Fuerza, fuerza Y empecemos con esto Y va a iniciar la competencia Con estos payasos asesinos Payasos malvados Y de nuevo acá el Team Va a ganar Otra vez vas a ver Que nosotros somos los mejores Ok Así que vamos Chicos, prepárense Que vamos a hacer esta competencia A máxima Pero a máxima Velocidad Vamos, payasos Ven, ven a naranja Vamos, vamos, vamos Y van a ganar A ganar A ganar A ganar A ganar Muchas gracias De nada De nada Vas a ganar Y el otro va a perder Sí, ya lo sabemos Vamos a ganar Sí No, no lo van a destrozar Niño, estás equivocado Sí, lo van a destrozar Sí, sí, sí Los payasos son los mejores No, 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 no Ya, vamos Vamos, vamos Vamos Pero sí Vamos Dale 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 Vamos Gira, gira, gira Vamos 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 ¡Vamos, gira, gira! 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 ¡Vamos, gira, 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 gira! ¡Vamos, gira, gira, gira! ¡Vamos, gira, gira, gira! ¡Vamos, gira, gira, gira! eres un perdedor porque no estás de nuestro lado como antes. Ahora ustedes tienen que dar lo que nosotros por lo que vencimos que es nuestro premio. Ustedes creen que han ganado, pero la verdad es la otra. Esta competencia aún no acaba. Pero si ganamos. Ahora solo me vas a dar a Belén porque es lo que acordamos. Así que dame a Belén. Así es. Belén, tranquila. Bien, la tenemos acá. Ya está, quedamos. ¿Y ahora qué quieres? Ve Carlitos. Regalo de todos los payasos para ti, Carlitos. De todos los payasos. Incluso los que nos paga ahora mismo. ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no!